Hola chicos, muy bienvenidos a un nuevo video, soy Justin González y pues ya la quinta vez que comienzo a grabar es muy difícil y pues van a ser 5 consejos para que inicies un canal en Youtube sin pena y sin vergüenza así que comencemos con el primer consejo, que el primer consejo es de quitarte la pena al momento de grabar no grabes con pena, yo se que la primera vez te vas a sentir encerrado pero recuerda no darte pena frente a tu familia porque ellos son los que te van a apoyar, así sea poco, pero te van a apoyar segundo consejo, tener una idea innovadora cada día que vayas a grabar o el momento que vayas a grabar, tener una idea específica para no grabar lo mismo de todos los videos que has grabado anteriormente que ustedes van a mi lista de reproducciones o a mis videos y verán que no nada está repetido así que, tercer consejo es de, comiences a grabar en la calle para que te sientas más libre sin pena absoluta, que necesito grabar uno en la calle, buen consejo este video cuarto consejo, tener un programa de buena edición, no importa la cámara, la calidad, solo comience a grabar con ánimo con risas o con lo que sea, o haciendo muecas boas, yo se que pocos van a reír así que, quinto consejo si tienes un canal en youtube ánimo que las risas el bullying el bullying el bullyingeo todo eso te va a ayudar a que seas algo grande yo tengo amigos youtubers y ellos llaman para los mil suscriptores así que, ellos no intentan yo puedo, tu puedes, todos podemos así que, ánimo, no te dejes derrotar y te dejaré mis 5, 4 redes sociales acá abajo en youtube, en la caja de comentarios y pues recuerda suscribirte y dejarme un like super like y pues recuerda seguirme en las redes sociales y ánimo tu puedes sigue tu sueño de ser youtuber o algo más así que, bye bye, nos vemos en el siguiente video y chao